Y tarán, un aplauso muy fuerte, por favor. ¿Dónde está esa gente hermosa, hombre? Eso, bueno, es que esos aplausos, la verdad, nos motivan muchísimo y más a nuestros invitados. Es correcto, claro que sí. Bueno, pues, se encuentran nada más y nada menos con nosotros dos personajes increíbles. Entonces, fíjense, el coach del Club Panteras del Valle, el señor Francisco Leiva. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, el gusto es mío. Señor Francisco, bienvenido. Bienvenidos. Mucho gusto. Y también tenemos a Francisco Leiva Jr., ¿cómo ven? Bienvenido. Padre e hijo. Bienvenido. Bienvenido, Paquito, qué bueno que estás en este programa de MBM Deportes. Hoy, precisamente, miércoles, Panteras del Valle. Y bueno, pues, la pregunta de cajón, ¿cómo se encuentra Panteras del Valle hasta estos momentos? ¿Cómo está el club? Bueno, en este momento yo creo que ya tenemos cuatro partidos, de los cuales ya ganamos tres. Y bueno, hemos perdido uno por tres puntos, pero bueno, son cuestiones de nada más de ajuste. Pero yo creo que dentro del equipo hay armonía, hay compromiso y sobre todo con directiva, con jugadores. Y bueno, de nuestra parte, pues, también. Yo creo que hasta ahorita el club va manejando bien la situación y nosotros dentro de la cancha, pues, también lo del entrenamiento y, bueno, la aplicación de estrategia dentro del campo. Sí, por supuesto. Y bueno, con usted, como entrenador que lleva tantos años de experiencia, tantos años impartiendo sus conocimientos, son 17 años los que usted lleva, ¿verdad? Siendo entrenador en diferentes universidades. Sí, bueno, yo desde muy chico empecé a jugar básquetbol y después, pues, después de que terminé en la primera fuerza, pues, ya me dediqué a entrenar. Mi primer entrenador fue el profesor Álvaro Espinaza de los Monteros desde el Cebetis. Y de ahí, pues, tuve muchos entrenadores, ya que, pues, participé en varios equipos de profesionales. Y bueno, el último que estuve fue que como asistente del club Ángeles de la Urce, donde estuve a cargo de... ¿Águilas? Águilas Urce. Y entonces, este, ahí teníamos un americano como entrenador y yo era tu asistente. Y bueno, la experiencia, este... Y de ahí surgió también de que, pues, bueno, heredara usted ese conocimiento, esa chispa para el básquetbol, para su hijo. Sí, pues, este, mi hijo desde muy chico, este, yo lo empecé a llevar a Guelatau, donde jugábamos la Copa Benito Juárez y, pues, él tenía siete años. Y bueno, desde ahí empezó, este, conmigo y, bueno, hasta la fecha, ahorita tiene la oportunidad de estar jugando en el equipo Panteras. Él la tiene que aprovechar. Yo nunca tengo preferencias por nadie, aunque sea mi hijo. Él sabe el compromiso que debe asumir. Y bueno, yo creo que, este, hasta ahorita lo ha hecho bien y todos los jugadores, ¿verdad? Lo hemos visto, lo hemos visto. Y bueno, pregunta para Paquito Leiva Jr. Oye, este, Francisco, ¿por qué, bueno, ya dijo tu papá una parte, ¿no? Que no hay tanta presión ni nada sobre ti, tienes que ganarte tu lugar, pero, ¿por qué no haber jugado otro deporte? ¿O ya jugaste algún otro deporte? ¿O de verdad te gustó el básquetbol? La verdad es que de chiquito no me gustaba ningún deporte en especial, ¿no? Era como, yo estaba en mi relajo. Pero después me acuerdo muy bien de una final donde estaba jugando, de hecho, mi papá, en la que estaba el público metidísimo y había mucha gente. No me acuerdo si era en Gelatau o era aquí en Oaxaca. Y, este, mi mamá dice que yo hasta me quería meter a la cancha, que porque ella quería jugar. Y hasta le hice un berrinche a mi papá de que, este... ¡Ándale! ¿Qué tal, eh? ¿Por qué no me metió? Y mi papá me puso a entrenar y ya, al año siguiente, yo llegué a una final en ese evento, que creo que sí era la Copa de Benito Juárez. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? ¿Por qué iban en primaria? Siete años. En primaria. Sí, efectivamente, ya tienes una larga trayectoria, tienes 18 años. Y, bueno, participaste también en la Copa de Benito Juárez, en la Copa Telmex, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y hasta donde yo sé, pues, has sacado primeros lugares y también te fuiste a representar en la Olimpíada Nacional, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, a ver. Pues, desde chico, como mi papá me ha entrenado, hubo un momento en el que parte de mi equipo no entraba a Olimpiadas ni a Copa Telmex. Y a mí sí me interesaba empezar a viajar y así. Sí. Entonces, me metí al club Centro Vázquez, que fue donde empecé con el profesor Julio, Julio Bolaños, y con el profesor Raúl. Ellos dos fueron los que me seleccionaron y me llevaron a sus eventos con ellos. Claro. Inclusive, fue unos años donde nos ganaron y por buena suerte me quisieron llevar de refuerzo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gusto! ¡Felicidades! Oye, Francisco, ¿es tu primera temporada en la Liga Semiprofesional de Hacienda? ¿Es tu primera temporada? Sí, es mi primera temporada. ¿Cómo te ganaste el lugar con Panteras del Hacienda? Pues, dando el 100 en los entrenamientos, tratando de hacer bien las cosas en los partidos. Es sencillo. ¿Te sientes orgulloso? Sí, estoy tranquilo. ¿Qué nos puede decir como padre de familia al que tienes aquí al lado? Como hijo y como padre de familia. ¿Qué le puede decir? Que le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado, porque la verdad, él me ha enseñado a jugar siempre. Como padre. Como padre y como entrenador. Ahora, como coach, ¿cómo lo ves a él como coach? Ese enojón, el engañón, este... O te trae y arraya, ¿qué onda? ¡Suéltate, suéltate, no pasa nada! Quiero escucharte, a ver, dime. En la casa vas a ver. No, pues es bastante exigente, pero siento que con esas exigencias llegas a más. Claro. Por decir, cuando íbamos a la Copa Telmexal Nacional, todos iban con la idea de que no íbamos a llegar lejos, ¿no? Y él nos puso a entrenar, nos exigía, nos regañaba, pero te das cuenta a la hora de los partidos que eso es lo que funciona. Sí. Es correcto. Porque logramos llegar a la final y ganamos a un tec de Monterrey en la semifinal en su casa. Y pues la verdad, se pusieron muy buenos los partidos. Qué padre. O sea, ganaron como visitante. Ganamos como visitante. Gracias a las exigencias aquí del... Como coach. Del coach, muy bien. Excelente. Bueno, Paco Leiva, para usted en estos momentos. Ya Panteras del Valle se encuentra, pues ya embaladito, un gran equipo, fue campeón la temporada pasada. Lo vimos en la final ahí, no sé si estaba así como asistente del coach o ya estaba con la organización, pero bueno, lo vimos la temporada pasada en la final con Panteras del Valle. Ahora, pues le toca hacer la parte principal del club Panteras del Valle. Sí, la temporada pasada, pues sí, estuve ayudando a Jorge, un gran amigo. Siempre hemos comentado muchos juegos, muchas cosas dentro de la cancha. Y bueno, tuve la oportunidad de estar con él y apoyándolo en la final. Y bueno, se dio el resultado. Ahorita me toca a mí estar como responsable. Como dice mi hijo, sí soy un poco exigente dentro de la cancha. A veces, a lo mejor soy hasta regañón. Lo hemos visto, lo hemos visto. Y no me importa si es americano, si es mexicano. Yo aplico lo que a mí la experiencia me ha dado. Y ellos saben, los mismos americanos saben que para mí no es de que van a estar todo tiempo en la cancha. Yo les he dicho que, como siempre, el cariño, el respeto y la admiración va a estar dentro de la cancha. Y entonces, ellos lo saben y que tienen que estar al 100%. Entonces, ahorita, pues es una gran responsabilidad, más que somos el equipo campeón. Yo creo que todos los equipos juegan a ganarnos. Este, pero bueno, hasta ahorita vamos bien. Perfecto. Este fin de semana tuvieron su... Bueno, la gente estuvo triste, estuvo preguntando que por qué no hubo juego aquí en casa. Esperaba, pues la gente, de cierta manera, divertirse, ver a Panteras del Valle este fin de semana. Pero bueno, no hubo el pasado. Viajaron a Huautla. ¿Cómo les fue? Fue la final contra ellos, contra amigos mazatecos en la temporada pasada. Ahora se enfrentan en temporada regular. ¿Cómo les fue? Sí, tuvimos ese partido allá en Huautla. Una cancha difícil. Primero porque, pues, está uno jugando con la neblina dentro de la cancha. Ah, caray. Este, y bueno, los aros un poco difíciles. Los mismos americanos decían que se resbalaban mucho. Pero bueno, no es un pretexto, ¿no? Porque al final de cuentas los dos equipos juegan ahí. Yo creo que con la humildad de siempre nos ganaron por tres puntos. Este, pero bueno, todavía tenemos la revancha. Perfecto, así va a ser. Nayel. Pues fíjate que hablando de muy buenas noticias. Y nosotros estábamos positivos como siempre. Pues, ¿qué crees? Que tenemos una dinámica. A ver, suéltala. Y fíjense que a las primeras cinco personas que llamen en estos momentos, en lo que dura el programa, bueno, Panteritas les otorgará la inscripción de 300 pesos. Así es que la inscripción no les va a costar nada y solamente pagarán su mensualidad de 500 pesos mientras dure el programa. Así es que pónganse buzos, ya les dije cuál es el teléfono. Así es que hablen, por favor, dejen ustedes sus datos para que después nosotros podamos localizarlos. Y recuerden que los entrenamientos son miércoles y viernes de 4 a 6 en la Casa de los Deportes. Así es que nuevamente les vuelvo a decir que a las cinco personas que hablen durante el programa se van a llevar estos 300 pesos, que es de lo de la inscripción, y nada más pagarán sus 500 pesos de la mensualidad. Gustavo, ¿cómo ven? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Así es que, bueno, pues ahí está precisamente la gran oportunidad para que usted pueda, pues, marcar en estos momentos, participar y ganarse. No va a pagar inscripciones, ¿correcto? No va a pagar inscripción. Pura mensualidad. Casi, casi, pues le están regalando 300 pesos de la inscripción. Y aparte está, pues, Panteras del Valle. Panteras del Valle te invita a formar parte de la escuela de básquetbol para niños de primaria y secundaria. Y aprovecha, otro, fíjate, ¿eh? Este 50% de descuento en la inscripción en este mes. Y para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196. Si usted quiere ser parte de Panteritas del Valle, comuníquese en ese momento. Chao, Hanson y Kendra Washington son los instructores de sus hijos. Así es que hay que aprovechar esta gran oportunidad. Llame e inscríbase y pertenezca a Panteras del Valle. Así es, Gustavo. Pues, bueno, solamente Panteras del Valle da todos estos regalos. ¿Verdad, Gustavo? Así que aprovechen, por favor. El teléfono del estudio es el 205-6300. Hablen para que se vea en su inscripción. Y, pues, bueno, ¿cómo ven ustedes, eh? No, yo creo que es una gran oportunidad que está dando el club. Y, bueno, los entrenadores, pues, no se diga. Son de mucha experiencia. Son jugadores que traen la escuela desde niños. Entonces, yo creo que hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque, pues, la temporada no dura mucho tiempo. Y ahorita que los tenemos, pues, que se le haga la invitación a la gente. Sí, por supuesto. Y más cuando la inscripción es gratis. No, pues, sí. Está re bien. ¿Estás de acuerdo? Hasta uno, ¿no? Así es. Ahí está. Tremenda oportunidad. Así es. Tremenda oportunidad. ¿Algún mensaje que quieras enviar, por favor, a toda la juventud, muchachón? Pues, que se dediquen a hacer deportes y a hacer cosas sanas. Ya que, pues, no sé. Últimamente he visto que en la ciudad ha habido demasiado, demasiada gente. Sí. Demasiadas personas que se dedican al corto. Sí, caray. Y, pues, la verdad, Panderas ahorita está dando una oportunidad a los jóvenes para ir a entrenar ahí con nosotros. Bueno, con KD y con Sean. Que, para mí, que le pueden aprender mucho a esos jóvenes. A pesar de que no les entiendan. Efectivamente. Pero, sí, son bastante buenos. Muy bien. Pues, ahí está el mensaje. Un mensaje, por favor, para la juventud. No, pues, el mensaje es que nos sigan apoyando con el Club Panteras. Ya los partidos, ya la próxima semana va a ser el Juego de Estrellas. Y, posteriormente, ya empezamos como locales. Que toda la gente nos llegue a apoyar. Que lleven a los niños para que vean un espectáculo. Así es. Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes. Los extraña la afición, ¿eh? Así es que vamos a estar pendientes con Panteras del Valle. Muchísimas gracias, Paco Leiva, Paco Leiva Junior. Gracias. Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Panteras.